Música 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 Bienvenidos al canal de Hero Kids Música A esta noche terrorífica Música 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 Madre música ¿Dónde jugaremos? Final it's at Freddy's Oro Música No chilles Que me da miedo A ver Tú accediste a jugar a esto Clay Así que vamos A jugar Te asustarás No No me voy a asustar ¿Vale? ¿Seguro? Sí. Vale, que buscan a alguien para que trabaje de guardia de seguridad. Básicamente. A ver, yo... Una cosa que vamos a aclarar, yo nunca he jugado a juego. Solo lo estuve probando uno... Cinco minutos? Para ver si todo funcionaba bien en mi ordenador. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es tu jefe? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Es Golden Freddy! ¿Cómo lo sabes? ¿Quién es Golden Freddy? Uno de los espíritus de los niños. ¿Qué niños? Si son muñecos. Los muñecos tienen alma de niños. ¡No! ¿Qué me estás contando? ¡Pobre niño! ¡Mira, si están felices en el cartel! Sí, súper felices. ¡Mira, hay caritos sonrientes! ¡Hay caritos sonrientes! ¡No! Básicamente el tío lo que te dice son cosas sobre supuestamente tu trabajo de seguridad. ¡No! A ver, a ver, el pollo. Yo sé que el pollo se mueve. El pollo se mueve. Es feo, ¿eh? El pobre. ¡Mira qué bonito! Y el oso y el conejo. Ajá. Sí, sí, sí. Los niños súper contentos con el animatrónico. Bonito, ¿no? Sí, precioso. Yo soy un niño, veo eso y quiero abrazarlos. Pero si son preciosos, míralos cómo se ven. ¡Celebrate! Son abrazables. Eso que hay en la esquina inferior derecha, ¿qué es? No, el del cartel. ¿Aquí? No, ese. ¿Qué es eso? ¡Un cupcake! Como los que te gustan. No, pero tiene eso. ¡Este muñeco! ¡No! Sí, básicamente lo que te dicen es que los muñecos... porque se oxidan y eso tienen que dejarlos en modo roaming durante la noche para que se muevan. Y que... pues por supuesto que tienen un comportamiento errado y de repente pueden aparecer y no les gustan las personas de noche. Y no te da una oficina con puerta blindada. No, porque tenemos aquí un marcador de energía. que tenemos que cuidar. Pero... yo nunca he jugado a esto ni he visto vídeos. ¿Qué es eso si le da la puerta? ¿Qué hacen? Si le da la puerta, se cierra la puerta. Pero mantener la puerta cerrada te gasta energía también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué hay limitación? Estoy preguntándole... Porque somos una pizzería de mierda y no tenemos energía de noche. Ah, vale. Eso ya... Eso ya es más razonable. Pues ya lo ves. Sí, mira, tenemos telaraña aquí en nuestra oficina. Preciosa. Mira, no se mueven todavía. Pero como es la primera noche creo que... ¿Hay otras habitaciones? ¿Hay otras habitaciones? Sí, claro, mira. Hay un salón. Salón de fiesta. Aquí también de los piratas. Un sitio donde reparan los animatrónicos. Los baños. Los baños. Un aula sin audio. Solo audio. Y con solo audio. Solo audio. Los pasillos, la esquina, el pasillo, la esquina. Ajá. Y nuestros amigos animatrónicos. Ajá. Pero no podemos estar tanto tampoco mirando la cámara porque... Ah, se gasta la energía. Claro, utilizar la cámara también gasta la energía. Igual que darle a las luces. Ni, 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 ni. Usar las puertas. Ni, 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 ni. Pero los animatrónicos, pues bueno, ahí siguen. Yo creo que se los van a tomar suave porque es la primera noche. Suave, suave. Su, 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 suave. Ay. Yo ya dije en un vídeo que los juegos de miedo no me asustan. Pero si me tiran. ¿Dónde está conejo? ¿Dónde está conejo? Búscalo. ¿Dónde está? Uy, no está ahí, no está ahí. Puede estar en un pasillo. No. Puede estar aquí en el pasillo. No, estaba ahí. Ah no, era una mesa. Se está moviendo por ahí el conejo. Uh, se me ha desaparecido en serio. No está. A lo mejor está en una habitación que solo hay audio. Mmm, también. ¿A qué hora acaba el día? Es que son las 3 de mañana. A las 6 se supone que acaba el día. Ah. No. Por ahora voy bien de energía. Salvo que no sé dónde está el conejo. Me puede atacar en cualquier momento. No. No. Mira ahí el tío con su refresco. Ja, ja, ja. Un ordenador del año a las 20. O una radio. Bueno. El conejo nos va a hacer una visita. Te va a asustar, te va a asustar el conejo. No. Mira qué malo. Pero si me has dicho que querías jugar este juego conmigo. Sí. Ah. ¿Ese? Es ese. Está cerca. Sí. Está metido aquí en el closet. Ja, ja. En el armario. Está cerca. ¿Y por qué hay cámara en el armario? Uy. Es el pollo. ¿El pollo? ¿Dónde está el pollo? Uuuu. El conejo vino a saludar. Hola conejito. ¿Cómo se llama el conejito? ¿Tiene nombre? Bonnie. Es una niña. No, de hecho no. Oh Dios. ¿El pollo también viene? Ahí está el conejo todavía. Mira la silueta. Oh my God. Tenemos energía además. El pollo no está por ahí. Hijo de su madre. Hijo de su madre. No lo veo. Al pollo. Uuuu. Ya se fue el conejo. Ya se fue. Se fue el conejo. Ya va a acabar la noche. Qué feo, eh. El pobretico. ¿Este es peligroso? ¿En serio? Sí, porque sale corriendo. Si se sale de aquí, sale corriendo bellamente. Ah, entonces ha investigado. Qué feo es. Nos puedes visitar el pollo también. Que venga el pollo, que venga el pollo. ¿Para que brinques igual que cuando el conejo? No. Míralo. Guajajaja. Mmm. Hola. El oso. Guajajaja. Lista. Guajajaja. 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 Hola, pollo. Hola. 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 Oh, ya están los moviendo. Cuatro y al conejo. Ya se movieron los pollo. Ahí está el conejo. ¿Dónde está el conejo? Pollo no va a pegar un cesto Uy, ¿dónde está el pollo? Estamos aquí ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está el pollo? Sí, ahí está alguien, en el pasillo Tenemos un amigo hecho en el pasillo Sigue ahí Sí, 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 está bajo control Perdón si estoy en silencio Yo soy el que está controlando aquí el ratón Clay no tuvo el valor No, es que tu ordenador, ¿sabes? Pero sabes que estás mirando la misma pantalla que yo O sea, si nos vienen a atacar Y nos van a pegar un susto ¿Se escucha a Vargo? Y nos van a pegar un susto ¿Se escucha a Vargo? Ah, no, el ventilador ¿No? Están dando vuelta Y están relativamente cerca, yo creo Dios, se me está gastando mucho la energía No vamos a sobrevivir a este día Se fue Y si te quedas sin energía, ¿qué pasa? Pues ya vas a ver Nos moriremos bestialmente Por tardar de no quedarte Te dije que estaban cerca Uy, el pollo Oh, Dios, el pollo está ahí Que se te gasta la pila Sí, el pollo está ahí Esperando a la puerta La madre que lo parió Hola, pollo A ti te... Ya me gusta Si te encuentran un animatrónico Al abrir la puerta de tu casa ¿Qué harías? Me cago del susto Hay algo anormal sobre los animatrónicos Que no me gusta Oh, Dios Hola Te tengo más miedo a ti que al pollo ¿A mí? No, a él Ah, vale El pollo dice que va a salir Hola, conejo Joder, y el pollo no ha hecho esto de presencia Es que el conejo no quiere Al conejo le caemos bien El conejito nos quiere mucho Oh, oh Pero ni siquiera han llegado las 3 de la mañana Ya tengo 50% La muerte va a ser inminente No Conejo, por favor Que no tengo energía para todo el rato Fuchi Fuchi Mira a ver ya si se ha ido No, sigue ahí Ahí está el pollo ¿Dónde estaba el pollo? ¡Ay! Dios mío No hagas eso, bitch Es que el juego del tiempo pone cosas así Oh, Dios Vamos a morir No Iba a ser muy triste Pero no se vale cerrar los ojos cuando se nos acabe la energía y muramos Mira qué bonito Oh, Dios Ya salió ¿Eso es porque nos vamos a morir? Ese es porque va a salir corriendo para acá en cualquier momento Te estoy diciendo que le tengo miedo a ese Porque no sé cómo reaccionar si viene Estamos esperando lo inevitable Pero ¿y el pollo? Uy, Dios Me alejo de la patada Pero ¿y el pollo? Te amas miedo el pollo No, pero es que estaba cerca ¿Dónde estaba el pollo? No lo quiero buscar porque pierdo mucha energía Venga, 4 de la mañana Sobreviviremos Es la pregunta No creo Yo creo que no Ay, Diosito Ay, Diosito Uy, uy, uy Ay, Diosito Ay, Diosito Este conejo enojadora, en serio Bonnie, yo sé que tú me quieres ¿Era Bonnie? Sí, era Bonnie Yo sé que tú me quieres Pero hay que tener un poco de distancia en nuestra relación Ya se fue Uy, uy, uy No vamos a sobrevivir 20% solo a las 4 de la mañana 19 La muerte será inminente Ah, no Tenemos una hora 5 Una hora con este porcentaje ¿Llegaramos? No lo sé Hola No Porque el conejo ahora está ahí pegado Y me está gastando la energía con la puerta Hijo de tu madre, conejo azul No te metas con Bonnie Es mi amiga Me quiere mucho Uh, ah, sí Es tu amiga Sí Sobreviviremos a la segunda noche El pollo no viene a visitarme Estoy desesperada No lo llame Que ya estamos cerca De sobrevivir la segunda noche Ay, ay, ay Siete Seis Oh, Dios No, vamos Cinco Seis de la mañana Oh, Dios Cuatro Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Suerte de novato Sabes que no vamos a sobrevivir la tercera noche, ¿no? ¿Quieres que intentemos nuestra suerte? Cuando nos maten Cuando nos maten Se va a acabar esto, por cierto Pero si nos matan Si Si nos matan ¿Qué pasó? Vamos a empezar la noche uno La cámara se dañó Por un rato No está el pollo No está el pollo Coge el teléfono Nos va a matar el pollo al final No está el pollo No Ay, perdón No está el pollo ¿Qué idea tiene este? Ah, está el pollo Ah, está el pollo Oh, no Uh, try playing dead You know, go limp Then there's a chance that Maybe they'll think that you're an empty costume instead ¿Qué estás diciendo, hombre? Y, again, if they think you're an empty costume They might try to Stuck a mental skill Ya, el pollo se fue de ahí I wonder how that would work Yeah, never mind Scratch that It's best just not to get off Oh, okay I'll leave you to it See you on the flip side El pollo nos va a atacar No, el pollo es mi amigo Y no es pollo, hermano Oh, Dios, tú Hola Pero, que venga la conejita Que es mi amiga Espero, este Oh, Dios Oh, Dios Te tengo miedo a ti A ti te tengo miedo Pero, pero el Los amorosos este Viene cuando te queda poca energía O O viene cuando No, que va Viene cuando quiere Ah Tengo que estar pendiente De que no sale Porque sale corriendo, creo A ver, sí He visto un poco de Fanaf Con youtubers No me dan miedo Los otros animatrónicos Porque se pueden asomar A la puerta Dicen, hola, ¿cómo estás? Este entra directo a la oficina No dice hola Se pueden cerrar las dos puertas a la vez Sí, claro Se gasta un montón de energía Pero se pueden cerrar Vale, el pollo está afuera Y Nuestro amigo, el zorro Tú, tú imagina A un guardia de seguridad Dándole A los interruptores de la luz Ni 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 Miren a la cámara Oh, Dios Y hoy vamos a morir No Yo creo que sí No No me digas eso Bonnie Bonnie No sé dónde está chica Bonnie Chica se llama el pollo, por cierto Oh, chica Una arena No, estaba ahí Sí Está aquí ¿Qué dice la camiseta? Let's Let's celebrate Let's see Let's Let's see Creo que dice Chica está súper, súper mega cerca Va a aparecer aquí En cualquier momento En cualquier momento Uy, no se ha asustado Qué mal No ¿No? Soy inmune Ah, eres inmune Hasta que aparezca el pollo aquí Y nos dé un susto a los dos Claro, como todo esto Después de un rato Te crea tolerancia Pero es que es la primera vez Que estamos jugando esto Sí Oh, Dios 59% y las 2 de la mañana La, 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 la ¿La energía se gasta también? ¿Si no la usa? ¿Sí? ¿En serio? Por este bombillo asqueroso Y no puede apagar No, no lo puedo apagar Chica Ven a saludar Money Freddy Money Me creía que notaba ¿Y qué? No, que va No hay nadie ahí Oh, Dios Oh, Dios Se está moviendo Cierra, cierra, cierra Cierra A la Bergui Ah, no, ahí está Ah, no Vale Falsa alarma Falsa alarma Uf, 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 uf Uf Ella le ha hecho el cojoputa Para que apague la luz Para que encierre la puerta, ¿no? Pues ya, a ver Hola Hola Hola, bonita Desgraciada hija de tu madre Let's party Let's party Está todavía ahí No, ya no está Que venga Bonnie ¿Qué está haciendo Bonnie? Dios, en serio Este es el que me tiene inquieto Los otros los puedes pillar en la puerta Tengo entendido que este no Este sale corriendo como un loco desgraciado Hola, Bonnie Chica Eso Chica, la polla La pollita No seas fastidiosa, chica Lárgate Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vamos Foxy No fastidies Foxy Vamos a morir Inmidentemente No No vamos a morir Se nos va a acabar la vez No Se nos va a acabar Tú tranquilo Que no se nos va a acabar ¿Quieres agüita Para tranquilizarte? Para tranquilizarme yo Pero si tú eres la que está ahí tomando agua Porque está asustada No te recomiendo tomar agua Cuando este Me dio un susto Tomo agua porque me gusta el agua Y si tengo una botella abierta O sea Si tengo una botella al lado Tengo que abrir el tapón Y cerrarlo Y beber No Es mala gente 28 27 No No creo que llegamos Me voy a preparar Para lo peor 26 Oh Dios Oh Dios No quiero saber Dónde está Oh Oh my God Está a este lado Te lo dije Ya no está Te lo dije Que le tengo miedo A ese Tú crees Tú crees que llegaremos Con 16 19 18 Uy Dios Puede que lleguemos Puede que lleguemos Si no tenemos una visita inesperada De alguien Venga Ya hemos visto Que no Que te Vamos Venga 6 de la mañana Son las ondas De la mañana Y yo no he dormido Nada Por Dios Esa canción Pensando en Bora Hola chica Hola chica Foxy es el que me tiene aquí en plan Paranoico Ah vale vale Es muy bonita chica No fastidies Ese es Foxy Ese es Foxy Vale ¿No era Freddy? No Freddy es el oso Cariño Ah Yo al principio Pensaba que Freddy Solo era la pizzería No Claro Se supone que la pizzería Tiene el nombre del personaje Del osito 5 No Dios No gastes luces No gastes luces Dios 5% 4 4 3 3 Por Dios Suerte de primerizo Oh my god Y sobreviva Tercer vida No me lo creo No me lo estoy creyendo Si perdemos Tenemos que empezar Desde el día 1 No Podemos continuar El día 4 Ah vale Así que Por misterio Dejaremos el videito De hoy Hasta aquí No Si Querían ver a Hiro y a Klee Asustados Pues no Uy Ya el conejo salió Wow Oh dios Este tío Ya está ahí Oh rayos Chica Ya salió ¿Quién hace su ruidito? Los animatrónicos Y yo quería cortar mi videito de hoy hasta aquí porque no quería que nos vieran morir No se le desplazó No se le desplazó No se le desplazó Y no seas tan malo Yo siempre preguntaba ¿Quién es en todas esas puertas Ahí abajo No 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 Gracias por la llamada telefónica Hijo de tu madre Yo no escucho ni lo que ha dicho Yo estoy así Mmm ¿Dónde está Bonnie? Oh dios ya llevo 10% gastado. Tengo que mantener la calma aquí. No, hoy sí morimos. ¿Por qué? No, hay que tener fe en la humanidad, hay que tener fe en la energía que se corta. Ay, ya no está. Hola, desgraciado. Chao, desgraciado. Está ahí como diciendo... ¡Hola! Pues ya ve. Es el que me da miedo a mí. De lo personal. Yo quiero que venga Bonnie. ¿Qué ha sido eso? Ah, tú quieres que venga Bonnie. Sí. Pero cada vez que escuchas algo, estás en plan ahí, ¿qué es eso? Soy curiosa. Soy curiosa. Prepárate para el susto. ¡Oh, rayos! Ahí viene. ¿Dónde está? Míralo, míralo, míralo cómo viene. ¡Hijoputa! Ya no te fías de que esté. ¿Ves? Que este es el peligroso. O sea, que hay que estar solo pendiente de ese. ¿Eh? Porque es el más peligroso porque sale corriendo. Dios, la una de la mañana ya tiene un poco más de la vida. Te dije que vamos a morir el día de hoy. Y no es a propósito. Los animatrónicos están más activos ahora. Moni. Chica. Estoy sorprendida de que no hayamos muerto aún. Porque da la casualidad de que he visto youtubers hacer esto y... Más o menos sé qué es lo que... Más o menos. Hombre, si yo estuviera manejando esto, ya habría muerto tres o cuatro veces. ¿En serio? ¿Tres o cuatro veces? Sí. Porque estaría mirando todas las cámaras. A ver lo que hacen, a ver lo que hacen. A ver quién está aquí, a ver dónde está. Pero si el chiste es sobrevivir... ...que no lo vamos a lograr... ...con 54% de estar a punto... ...yo creo que me voy a tener que arriesgar y no ver tanto las cámaras. Sí. Sí. No ver tanto la luz. Esperar por rato. Y no sé si eso nos va a matar. A ver, no, 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 no. Estoy escuchando cosas. Abre la cámara. ¡Lo sabía! ¡Ah, rayos! Ah, siempre viene por el otro lado, parece. ¡Hola! Hola, chica. Abre la puerta y luego, mira. ¿Se fue? Sí. Parece que solo vienen por la izquierda. ¿En serio? Parece que si desaparecen vienen por la izquierda solamente. Dios, 33%. Ahora sí vamos a morir. Tú querías saber qué pasaba cuando se acababa la energía, pues ya vas a ver. Sí. ¡Hola, Bonnie, Bonnie! ¡Hola, Bonnie! ¡Hola, Bonnie, Bonnie! ¡Bonnie, Bonnie! Si abre y todavía sigue ahí, se mete y te susto. Por supuesto. ¿Quieres morir por Bonnie? No. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por Dios, Bonnie! Deja de... ¡Oh, oh! Nos ha matado Bonnie, estoy casi seguro. ¡Ja, ja! ¡Esta no se va! Prepárate para morir por tu conejo querido. Sí. Bonnie, largo. ¿En serio no hay pila? ¡Bonnie, largo! ¿Quién se está riendo? Pero los animatrónicos hablan. Y los gritos que pegan cuando nos asustan, sí. Ya, pero digo de hablar. ¡Oh, Dios! Ahora sí. Estoy sudando frío ya. Inminentemente moriremos. ¿Quién cree que nos va a matar? Hagamos apuesta. Vale, yo creo... Yo creo que Foxy. Este zorro desgraciado se va a aparecer cuando no tengamos energía. Yo creo que el pollito. ¿Chica? Hmm. Estamos haciendo apuestas porque sabemos que nuestra muerte es inminente. Uh-huh. ¿Qué me da si nos mata la pollita? Un gran susto. No, no, eso ya me lo va a dar. ¡Oh, Dios! Gracias, Freddy. ¡Oh, Dios! 8% ¿Tú crees que duramos hasta las seis? No. Moriremos fatalmente en los próximos dos minutos. A lo mejor no es más de luz. ¡Cierra la puerta! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Lo estoy esperando. Vamos a morir. Adiós. Ahí viene. ¡Ahí viene! Por Dios, no me revienten los oídos, grito. ¡Hola! ¡Qué mona la música! Freddy, no nos mates tan feo, Freddy. ¡Freddy! Dios, quiero que me asustes ya. Ya, ahí está. ¡Oh, Dios! En serio. Me estoy alejando de la pantalla. De hecho, más... De hecho, fue más el suspenso. ¡No da miedo! Da más miedo el suspenso. Sí. De que te van a matar. ¿Qué fue eso? ¿Freddy Game Over? Da más miedo el suspenso de saber que te van a matar. Sí. Que en sí el susto. Bueno, si quieren que continuemos en otro vídeo con la noche 4 y la noche 5, pues... Dejanos los comentarios. O a lo mejor, como ya más o menos hemos visto este juego, si quieren que juguemos el siguiente o algo. Sí. Sí, déjanos los comentarios. Denle muchos pulgares arriba para saber que lo apoyan. Y que quieren ver más. ¡Oh, Dios mío! El suspenso, lo que no me esperaba. Me asustó más ver lo animatrónico en la puerta que otra cosa. ¡Claro, el suspenso! Sí. Y es algo que no se nota hasta el momento que estás metido en el juego jugándolo. Es muy interesante, la verdad. Muchas gracias por acompañarnos en esta tenebrosa noche. Sí, gracias por lo que nos recomendaron en el juego. ¡Año! ¡Mueran en paz! ¡Muajajajaja! ¡No ha eso que me asustan! ¡Ja, ja, ja! ¡Bye! ¡No ha eso que me asustan! 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 Gracias.